Arranca los competidores de la cuarta en Go Free Park, la partida es algo lenta para Smoking Vow, se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro de la cancha One American a tomar la punta, ataca por la baranda Be Lucky y por la parte esterna Jace Gunn, los tres vienen a pelear la punta, en el cuarto se acomoda Scarabanga, en el quinto intenta movilizarse la lleva Oxfrey, mientras que el número 7 Smoking Vow se quedó bastante lejos en la última colocación. Be Lucky, el número 12 está en la punta, Jace Gunn viene a presionarlo por la parte esterna y lo está desplazando en 21-4 el primer cuarto de milla, One American está en el tercero, en el cuarto es Scarabanga, en el quinto la lleva Oxfrey y continúa Smoking Vow en la última colocación, Jace Gunn con Emisael Jaramillo trata de escaparse, ya viene One American a tratar de comprometerlo por la parte esterna y el que mejora bastante es el cara blanca, Scarabanga que pasa al tercero y se va contra los punteros cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Free Park, se defiende Jace Jace Gunn ataca a Scarabanga con fuerza, Scarabanga contra el 6 que se defiende, Scarabanga está desplazando, se va a la punta, se queda Jace Gunn en el segundo, atropella a Oxfrey, la yegua por la parte esterna contra el puntero pero domina el cara blanca con Paco López, el caballo es Scarabanga y no puede perder ventaja de tres cuerpos, ganó Scarabanga número 5. Segundo, Freak, tercero Jace Gunn, cuarto para el ejemple One American junto a Milwaukee, último Smoking Vow. Gracias por ver el video.